Soy un de mi bajo de la landa Con la calle va pasando por su ritmo Es el ramo que me guía con un mundo que cae Siempre pasa cuando trajo pues su suerte a su oscura Me cuida unis y trabaja con la taca que cae Por lo que te pude, es la gloria con sabor De lo que te quise, te va a cantar Pero que por razón, soy el que te voy a besar Soy el de mi bajo de la landa La landa, la landa, la landa Amigo de aquí que no sabía, la landa Quisiera porque va sin la landa, la landa Un convivio de hierro juegue hacia la landa Estáis haciéndolo muy bien, muy bien, muy bien Todo lo borro Oye el mar, la landa, la landa Ayer no vienes vida, la landa Y no te lo fascina, la landa Oye el ramo que me guía, la landa Oye el ramo que me guía, la landa Si quieres que lo borre, lo borro Ahora lo borro, vamos a ver, nadie lo borro